Con la misión de hacerle frente a la crisis carcelaria por la que atraviesa el país, hoy tomó posesión como nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario, el Brigadier General Saúl Torres Mujica, quien además deberá enfrentar la crisis de hacinamiento en la mayoría de centros carcelarios del país. El Brigadier General Saúl Torres lleva 30 años como oficial de la policía. Se venía desempeñando como comandante de la región 5 en los departamentos de Arauca y Santander y ahora asume el reto de dirigir el INPEC. Entendemos la situación que se presenta en el INPEC, que no es fácil, que es conocida por todos. Aspectos importantes en donde realizaré los mayores esfuerzos, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los internos y el cuerpo de custodia y vigilancia. Enfrentar el hacinamiento que se presenta en la mayoría de centros penitenciarios es el principal reto de este oficial, oriundo del departamento de Boyacá. Trabajaré por la solución al hacinamiento que el señor ministro lo indicaba hace algunos momentos en su intervención, que es muy sentida en todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país. La aplicación del Código Penitenciario y Carcelario será nuestro norte, será nuestra hoja de ruta que seguiremos fielmente para lograr cumplir con los objetivos y las metas trazadas por el gobierno nacional. El nuevo director recibe la entidad con un número de 12.300 guardianes que custodian a 120.000 internos e internas en centros penitenciarios y mantienen el control sobre 27.000 sindicados con detención domiciliaria.